Miren nomas mi raza Esa tormentita es la que me acaba de pasar ahorita En el momento que estuvimos haciendo Donde le cortamos al video Esa es la que acabo de pasar aquí Por el medio del corredero de aquí de San Martín Acaba descendiendo yo Grabando siguiendo las tormentas mi raza Ya han pasado dos buenas Tres tormentas buenas Y ahora en el momento que estoy aquí en el rancho De San Martín Y esa es la cuarta que acaba de pasar Porque Si se dan cuenta Acá tenemos ya nuestro jefecito Mire, ahí se mira arriba el arco iris Donde ya se puso Donde ya dijo que ya este día estuvo bueno de tormentas Y pues gracias a Dios Gracias a él Tenemos estas tormentas que van ahorita Que pasaron aquí por las áreas De la carretera aquella Donde me fui grabándole el otro día Que las tormentas correteando el agua En la carretera Ahí pasó esa grande tormenta Mire, mi gente Aquí acaba de pasar todavía Mire Aquí tenemos la agüita Que acaba de dejar en este momento Que estuve yo aquí en el corredero Que andaba ahí por la cejita Grabando lo que era mi rancho de San Martín Acaba de dejarnos esta Esta lluvia que está aquí en esta carretera Estos viniendo de aquí de Lienzo Charro De San Martín Para si no saben donde ando ahora Por la casualidad Ahora vengo bajando del lado del corredero Que andaba haciendo un video Que tenía que hacer aquí en el área del corredero Y pues gracias a Dios Ya lo hicimos No ha terminado todavía Pero aquí podemos grabarle Estas bellezas que tiene de agua Aquí mire Papá Tus hijos lloran Pero no les sueño Ni debilidad Ni hambre papá Bien más Qué chulada de maiz pinto Mi raza Esta es la belleza Que acabamos de grabar aquí En las áreas De Lienzo Charro De aquí de San Martín Estábamos en el costado De Lienzo Charro No estábamos en el mero En el mero Lienzo Estábamos en una de las áreas Ahí metidillos Giren las milpitas chiquitas Pero están bien espigadas Mi raza también Gracias a Dios Están espigaditas Ya están jiloteando Imagínense Donde están grandotas Las milpas Qué chulada Mi gente Qué chulada Todo ahorita Por estas bellezas De verdes Es una grande bendición Para todos Los que tienen Sus siembritas Que van a levantar Su cosecha Aunque sea Aunque sea Puro Está solito mi raza Pero a ver Bendito mi Padre Dios tan chulo Mire Ahí está ya la milpa Joteando Mire también Digo Ya tienen su Su chivita Mire Ahí se miran Mire Ahí se miran Los pelitos Güeritos Y los pelitos Rojitos Rojitos Mire Miren más Ahí están Esta es la milpita Que tumbó El año pasado Juanito En la que tenía Unas cuantas calabasillas Era lo que quería vender Por un billetote Ahí están Lo bonito que tiene Es que Lo bonito que tiene Que ahorita Ahí llueve Y hay áreas Que las agarra pareja Si se dan cuenta Si se dan cuenta Donde va Toda la Aparte que el sol Me está quitando Toda la visibilidad Pero si se dan cuenta Pues donde se van Todas las agüitas Entonces Que dicen Que si Si tenemos algo Más o menos Verdad Yo orando Como les acabo de decir Ando aquí Por las Las áreas Las áreas Donde subimos Para el lienzo Charro De aquí De San Martín Es para donde anda Ahorita En este momento Y miro Fuiando que Aquí va a haber Mucha de esto Pero si no Me pongo al tiro Voy a bailar Con la más fea Miren nomás Que chulada La avena También El año pasado Aquí creció Así como se mira De grandota Así de creció El año pasado Aquí en esta área Y ahora Tienen milpa Ahora la milpita La milpita La que está rifando Así es que nuevamente Vamos por aquellas áreas Que Tenemos dos milpas Bonitas También hay Como les acabo de decir Esta tormentita Agarró parejo La fregada Aquí con nosotros Dos bailadas Que me ha dado Dos remojadas Que me ha pegado Pero no por eso Voy a correr De grabarles Estas bellezas De milpas Que hay aquí Así es que nuevamente Síganme Síganme Vamos a grabar Ahora todas las bellezas De aquí del lado De abajo Porque Ya les grabamos Ya les grabamos De De arriba Ahora vamos a grabar Aquí abajo Nomás Que belleza Se mira todo Miren nomás Mi gente No digan Que yo se los cuento Ni que la gente Les diga Que me los cuenten Ustedes ya lo han visto En videos Ya lo han visto En videos Para Facebook Estos también Van para Este va para Videos Para el YouTube Y tengo Tres partes Que hice Que son para Facebook Pero Les agradezco A toda la gente Que van a ver Estos videllitos Miren nomás Mi sobrino chilo Que milpaso Tiene ahí El fregado Chulado De milpa Tiene De abajo El sorbo También está bien bonito Mire Precioso Que está el sorbo Pero grandísimo De aquí Por el área Del mesquite Ese sorbo De ese grandote Del que Hace buena paca Buen asilo Para si la hace Ya está Pegado También Ya se le mira Su semilla Roja ¿Verdad? Va a decir Que aquí le pegaron En la torre A una víbora Pero no No fue chifora O sea que sería Total Que ahora vamos A estas áreas Mi gente Vamos a bajar Todo Porque vamos a ir A ver Si podemos subir Y si no Podemos subir Pues como que era Lo vamos a dejar Pendiente Espero Yo Que lo dejemos Pendiente ¿Verdad? No Nos sacó Aguilaroy Ahora No ha sacado Nada Hasta el momento Esta es la escuela Nuevamente Aquí está La iglesia Bonita De aquí De San Martín No es más Las bellezas Que hay aquí De iglesia Mi reza Esta iglesia La dejaron Muy bonita En la Temporada Que arreglaron Las iglesias Esta fue Una de las Que les tocó Quedar muy bonita ¿Verdad? 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 ¡Verdad! Si ¡Verdad! bueno que darle gracias a la santa cruz porque ya nos nos llevó hasta recorrer las áreas de arriba del cerrito ahora vamos a ver a ver si podemos recorrer las áreas aquí abajo casi lo dudo porque está mojado toda la área donde voy a caminar ahorita no creo que pueda subir pero si acaso subo subo caminando porque me queda este reflejo de aquí de aquí del rancho dado caso que no lo ponga voy a darle un retoque de abajo del plan es de lo único que le pudo dar un retoque porque aquí no se va a poder por la guagua gracias muchas gracias santa cruz por darme esa grande oportunidad de caminar todos los lados cuando más trae agua corrediza pero la verdad ahora no sacó agua como dicen que creció el otro día que creció dos días muy fuerte no tiene agua grande no se mira nada nada que haya salido con agua de lo único que ha salido nomás de aquí del rancho es lo único que lleva el arroyo que estaba en tu hoguete No, no, no. Aquí está lo de la clínica, miren. Qué chido, lo dejaron ya, eh. Aquí está bien aguado ahorita, mi raza. Bien aguadito que está. Bien aguadito. Bien aguadito. Bien aguadito. Mi primo es el que anda con sus vacas arriba. No, de aquí no se va a ver, mi raza. Yo pensaba que de aquí iba a alcanzar a agarrar una parte, pero la verdad no. No se va a ver como la queríamos, como la teníamos pintada, la verdad. Yo podría pasar por la orilla, verdad, pero ahorita está bien mojado. No, hasta subir hasta las cejitas aquellas con el carro. Pero la verdad no voy a alcanzar a llegar todas esas áreas que estamos pronunciando llegar, ¿me entiende? Bueno, de nuevo, ahí vamos a dejar cómo salió este jale de este video. Vamos a grabar un pedacito aquí por la área de barbecho de con mi hermana. Creo que ya va la creciente aquí. Uy, sí se oye. Oh, sí, va la creciente. Sí. No fue mucho, pero... Allá abajo todavía no se mira nada. Wow. Ahí está la creciente grande que salió ahora, mi raza. Bueno, o sea que fue poca agua la que cayó, we, daba ahí para arriba. Pero mire, ahí va la corrientita. Allá abajo se va a ver el chorrito, we, daba la corriente del chorro grande. Aquí estoy en las áreas de las tierras de con mi mamá y mi hermana, pues. Aquí es la área de los hoteles, mi gente. Donde solía venir a bañarnos cuando estábamos chicos. Donde nos traeba mi mamá y mi abuelita. Por ahí está una piedra que usaba mi abuelita, ya la movió el arroyo, mire. Ahí está movida para este lado. Estaba arriba todavía desde aquellos años de que vivía mi abuela. Todavía esa piedra estaba arriba. Yo creo en esta corriente que salió, ya la movió porque ahí está abajo. Todo ese área antes de ese jaralal. Ahí se hacía una pila, una pilita chiquita. Y aquí abajo hay otra que es pequeña también. Pero eso es lo que tiene ahora el arroyo de aquí del rancho de San Martín. De perdido, una de las prioridades, como dice uno por ahí. Que gracias a Dios, ya de perdido tiene agua en el arroyo. Ya con esta pequeña chiquitita que le cayó ahora. Dicen que ha tenido dos crecientes ya buenas. Que era el único arroyo que faltaba que creciera, ¿verdad? Es que tenían que llenarse primero todos los tanques que tienen en el cerro. Cerro y varios tanques que están grandes. Entonces, si le llegaba el agua, no podía salir. Porque hasta que se llenaran los tanques tenía que salir la agüita, ¿me entiendes? Entonces, pero como quiera, ahí está, miren nada más. El sorguito que tienen estos muchachos, bien grandototote, que está aquí en lo que es el mezquite. Está grandísimo, miren, bien grande. Ojalá y Dios los ayude y tengan mucho, mucho pastura de asilo para sus animales. Que eso es lo mínimo que podría decir uno, ¿verdad? De mi parte mía, que si Dios los ayuda con el asilo que tengan de pastura, está bueno. Nomás que no lo vendan. No van a enojarse de vuelta por lo que les estoy diciendo, porque no los enojan. Yo simplemente nomás les digo que no lo vendan. Ustedes con toda la pastura que tienen, salen bien con todos los animalitos que tienen también. Porque si lo venden, es claro que van a comprar pastura nueva. Para darle a los pobres que están más jaladas, ¿me entiendes? Pero con esto que tienen, y lo que tienen en el plan de abajo. Un día de estos voy a ir a grabar también todo lo que es el plan de abajo. Para verla, dice mi mamá que tienen muy bonita milpa. Tengo el deseo y las ganas de poder entrar para allá. Y primero Dios, que lo voy a lograr, mira, se lo voy a lograr. ¿Cómo no? Primero Dios, que lo logro. Y así, así es el lugar de aquí, de... De este lugar bonito. Que se llaman Los Otoles. Lugar de Los Otoles, ahí tiene la creciente. Que acaba de salir. Fíjense, esa pequeña creciente bajó desde el cerro. No creo que nomás sea de aquí, de los borregos. Esto ya viene siendo de todo. De todo lo que tiene, de creciente el arroyo. Mire. Sí, ahí tiene la basura, lo que corrió el otro día. Dice que estuvo grande. Estuvo buena. La creciente, sí, me dice, mira. Todo lo que se estuvo arrastrando. Las alturas que traeba. Qué años. Aquellos, mi gente. Estas las veritas. Era donde nosotros dábamos de comer a nuestros animales. A los machos que traíamos para la siembra. Para lo que estábamos aquí sembrando. En este barbecho con mi papá. Aquí era donde los maiceábamos primero. Para podernos llevar para la casa. Para allá no era mucho la pastura que se comían allá. Ya. Los dábamos de comer aquí en las tardes. Ahí nos quedábamos con los animalitos. Ellos amarrados acá de este lago. Y nosotros quitando hierbitas en lo que era el plan. Pero bueno. Esta belleza la vamos a dejar por lo mismo. De que no pudimos entrar a donde queríamos entrar. Para grabar el video. Y dejarle las orillas grabadas bonitas. Entonces con lo que le hicimos. Lo que acabamos de hacer en la parte de arriba. Pienso yo que con eso es más que suficiente. Para ese video. No crean ya cualquier piedrita que se nos mira. Se mira chida ya. Ya. Ya le tiramos el agarrón. Para ver que onda. Mucha gente se ha encontrado las piedras así bonitas. Que son de orégano natural. Y sin andarlas buscando ya las aguas. Que las han lavado. Están saliendo. Ya estuvimos. Miren la pura cejita. Están los cedros aquellos. Allí estuvimos ya hace rato. En esta milpa bonita. Les grabamos un video. Nada más para el puro face. Pero ahorita le vamos a pegar una grabadita. Para ponerlos en el YouTube. Estas chuladas que tiene este muchacho aquí mire. No sé si la sembraría con machos. Pero está muy bonita esa milpa. Muy preciosa. Pues ahí tenemos las chuladas mi gente. De lo que acabamos de grabar ahorita. Todas las correteadas que nos dio el agua arriba. Aquí arriba de la mesita. Por el lado del corredero. Ahí nos dio unas friegas. De ahorita el agua. Muy buenas. Nos dio una buena bañada. No sé si. Ni modo. Si nos hace daño. Pues ya. Ya que. Ya estuvo de Dios. Que nos torciera. Pero esperemos en Dios que no. Que no nos alcance. A dañar demasiado. Porque si no. Mañana vamos a empezar con la. Con la tos y tos. Y ya. Ya pedo y pedo. Como quiera. Gracias. Nuevamente. Bendiciones. Para todas las personas. Que van a ver estos videos. Me faltó. Subirme al cerrito de arriba. Donde les había dicho. Para sacarle la toma de este lado. Con lo que es aquí del rancho. Pero. Yo me subí por toda la parte de arriba. Le di una buena toma a todo. Espero que les guste. Y ahora estoy haciendo video. Lo que es el rancho. Una persona me pidió. Que lo hiciera. El rancho caminando. Verdad. Yo creo que vamos a tener que hacerlo. Cualquier rato de estos. Vamos a venir a hacer ese video. Que vamos a pasar. Por los callejones. Haciendo este video. Así es que. Ahorita. Estamos por fuera. Les voy a agradecer. De todo corazón. A todas las personas. Que van a ver este video. Y me estoy mirando. En ese lugar. No sé. Si sea. Un perro. O sea un cochino. Ahí está. Ahí lo miren ustedes también. Ahí está derecho. Ahí se mira. Ah. Es un perro. Son de los que andan. Estamos esperando que salga. Un chorrito de agua que viene. Corriendo en el arroyo. Corriendo en el arroyo. Bueno pues mi gente. Yo sé que si vamos a perder mucho. Ya salió. Ya viene ahí la que es. La corriente que supuestamente tenía. El arroyo. Que no era mucho. Verdad. Es unas. Unas. Cacayaquitas. Porque ahí donde están esas piedras. Ahorita se miraban las piedras. Y ya no se miran. Ya ya está pasando ahí. Ya viene saliendo aquí abajo. Con la. Corriente esta de aquí. Ahí está una piedra. Que puede ser muestra. Pero. No creo. Porque no es mucha agua la que trae. Ya está. Para. No. No. No you. No. 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 bueno pues no saco nada mi gente por demás tortugas o pescados hola perro digo que si son tortugas o pescados con los poquitos tormentos que han caído ya está pronto subiría el pesco para arriba no chicos no vas a mirar cabrón oye no 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 Gracias.